Hola amigos, no estamos en Marranelo, pero estamos en el recinto ferial, en el PIC, en Santa Cruz de Tenerife, apoyando esta campaña que está haciendo la escudería Ferrari Club Canaria, con AstroFerrari, asociación de propietarios vehículos Ferrari. Estamos colaborando en la ayuda contra los niños, y ahora nuestro compañero también, el presidente de AstroFerrari, Jorge Rodríguez, explicará un poco en qué consiste también nuestro apoyo a la escudería Club Ferrari Canaria. Hola, como bien comentó Jesús, estamos en el PIC, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, soy Jorge Rodríguez, presidente de AstroFerrari, la asociación de propietarios de automóviles Ferrari de Canarias, y estamos aquí colaborando con la escudería Ferrari Club Canarias, en este evento, en este acto solidario, para recoger juguetes, estamos recogiendo juguetes para entregarlos después el día 5 al hospitalito de niños de Santa Cruz de Tenerife, y también colaborando con la asociación que Giuseppe a continuación les va a explicar, el director de la asociación escudería Ferrari Canarias. Esperamos verles a todos aquí, y esperemos que se animen a ayudarnos con los niños del hospitalito de niños, trayendo algún juguete o alguna cosita para crear la ilusión, porque la pasión alimenta la ilusión. Soy Giuseppe Carta, el presidente del escudería Ferrari Club Canarias, Estamos aquí, como ha dicho Jesús y Jorge, en el PIT de Tenerife, y otra acción solidaria que estamos haciendo es colaborar con la asociación española contra el cáncer de la delegación de Santa Cruz de Tenerife, para ayudar a la investigación contra el cáncer. Y espero que nos venís a ayudar, a venir en el PIT para disfrutarlo. ¡Ven a la asociación de Ferrari Club Canarias, en el PIT de Tenerife!